Cada mañana, ATT, en Cadena Vial. ¿Sí? Muy buenos días, quisiéramos hablar por favor con la señorita o señora Doña Arancha. Sí, a ver. Me escucha, muy buenos días, vamos a ver, le llamo de las oficinas centrales de la cadena de hoteles. Sí, sí. Vamos a ver, tenemos en curso que hizo usted una reclamación en el hotel referente a una discusión que parece ser que tuvieron ustedes en la piscina. Sí. Bien, pues habla usted con uno de los responsables del hotel, mi nombre es don Guillermo Sánchez y me gustaría por favor que me contara qué es lo que ha ocurrido. Bueno, pues exactamente, nosotros llevamos a un grupo de tres parejas, seis personas, y bajamos a la piscina alrededor del desayuno, alrededor de las diez de la mañana. Entonces estaban todas las tumbonas ocupadas y nosotros por iniciativa propia cogimos tres tumbonas, no seis. Desde atrás de nosotros creo que eran un grupo de alemanes, pues empezaron pues a recriminarnos, que en un principio no creíamos, no considerábamos que era hacia nosotras, y mi amiga que entendía el idioma, pues les dijo que por favor, que bueno, que un poco de educación, que si querían que nos hubiesen dicho que si les molestábamos, que nos hubiesen dicho que no, que nos insultasen. Ya, bueno, yo le cuento un poco cómo es lo sucedido, por supuesto, en este caso. Qué mala suerte que han dado ustedes con un gran cliente nuestro. Eso digo para dejar, digamos, un poco las cosas claras, y yo tampoco quiero que ustedes se lo lleguen a tomar a mal. Discúlpenme, pero este cliente es un cliente bastante adinerado y con un nivel bastante adquisitivo económicamente. Le molestó muchísimo... ¿Cuál es mi poder adquisitivo? ¿Usted lo sabe? No lo conozco, pero ustedes tienen los archivos del hotel, yo no la tengo. No, claro, lo que no va a volver a su hotel, lo tengo clarísimo. Ya, pero bueno, discúlpeme, usted es libre de que usted vuelva a nuestros hoteles o no vuelva a nuestros hoteles. Yo lo que le digo es que usted tiene que tener también cuidado de cuando alguien se enfoca y le está llamando la atención, es que usted no sabe con quién está hablando, y estaba hablando usted con una persona muy, muy importante de Alemania. A mí me da igual que esa persona sea la persona más extraordinaria de toda Alemania, es que me da realmente igual. No, señora, pero no juega usted con estos comentarios, señora, porque estamos hablando de que estaba usted discutiendo con un diplomático que era el presidente de Alemania. Y ustedes... Bueno, pues no se preocupe, que otro día haya que me iré el camping. No, ahí es lo que le iba a decir, señora, utilicen ustedes más el camping, más el camping, más la chancla y más el bermudas y más la barbacoa. Porque yo lo voy a repetir, ustedes tienen que tener cuidado cuando viajan, ustedes no pueden ver clase con la clase social, ustedes tienen que ir a sitios vulgares donde su educación les ha permitido estar ahí. Ustedes no pueden juntarse con un diplomático que crearon ustedes una violencia en el hotel. Y como director general de una cadena de hoteles, no voy a permitir que dos macarras, como usted y su amiga Erika, crearan una violencia y una alteración en un señor que solamente dé propina, señora, diariamente, nos está dejando más de 900 euros. Ah, pues nada, pues me alegro. Entonces, ¿dónde va usted a compararse, señora? ¿Dónde va usted a compararse? Vienen ustedes invadiendo, les quitaron las tumbonas, se metieron ustedes allí con el jijijaja, luego los tontos de sus maridos se fueron a jugar al tenis y no tienen ni idea, rompiendo casi la red. Oye, si no le importa, ya veo que está encantado de haberse conocido con el diplomático, pero que es que yo le tengo que dejar, ¿vale? Le paso de todas maneras un momentito con secretaría, sí, y vuelvo a repetirle, le paso un momento. Yo me paso con nadie, venga. Un momento, señora Cutre, un momentito. Adiós, hermano. Un segundito. Venga, adiós. Llámale otra vez. Ponte tú ahora como si no supieras nada, dile que la estás llamando y que está comunicando. Sí. ¿Qué haces llegar con el teléfono? Mañana que te estoy llamando. Uno que me ha llamado. Nada, es el director del hotel, que le besa el culo a un diplomático. ¿Qué hotel? Oye, tía, que es que estoy trabajando, que es que no puedo, luego te llamo. Que para decirte que tengo un vestido, que para decirte que tengo un vestido que te lo guardo para la nena. Que no compres nada. Arancha. Arancha, esto es una broma. Arancha, que esto es una broma del programa 3BT de Cadena Vial. Soy Isidro Montalvo, que te gustan las broncas en los hoteles. Sí, por favor, que te lo has dejado vivir. Mira que sí, por favor. Bueno. Me encantaría de conocerte y de hablar contigo, ¿vale? Pues un besote igualmente y que sepas que tu hermana, con todo el cariño del mundo, ha dicho que te hiciéramos una bromita telefónica y ahí la tienes, con simpatía para el recuerdo para toda la vida, ¿eh? Vale, muchas gracias. Un besote grande a las dos. Vale, un besote a Zaragoza. ¡Chau! ¡Adiós! ¡Chau, chau, chau! Atrévete con Javier Cárdenas.